Si tú te casas con él, el hambre te va a matar Vivirás en la miseria, si te arrepentirás Te llenará la barriga, nueve meses muchachito Que vendrá a ponerte bella, solo te tengo los gritos Pero si te vas conmigo, voy a llenarte de lujos De comprar una jipeta, viajarás por todo el mundo Mami si te vas con él, eso te lo aseguro El tipo va a mantenerte, aplata un huevo duro La mañana de desayuno Mátalo, huevo duro A la cocina de comida Mátalo, huevo duro Después de las mismas pelas Mátalo, huevo duro ¡Mátalo! Mátalo, huevo duro Yo brindándote de todo Y te quieres ir con él Y a ti quien te entiende mujer Que cosas tiene la vida que yo no puedo entender Yo comprándote de todo y te quieres ir con él Yo te compré tu jipeta, yo te di mucho dinero No es posible que me cambies por un cálculo Y un huevo en la mañana del desayuno Ahora tu simple comida Te compré la misma pelas Yo te brindo filete y el Si Dios me mete su mano a la hora de la cena Toma un plátano y un huevo Pa' repetirte la pela De tanto plátano y huevo Los treinta días del mes Ahí va la platanera Dirá todo el que te ve Toma un plátano y huevo Me ha pegado ¡Ja, ja, ja!